Quiero cantar esta canción Aquella mujer que un día hirió a mi corazón No sé lo que pasó, ni de quién fue el error ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué me dejaste solo? Sabiendo que te amo tanto me dejas herido Y te marchas con otro ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué por amarte tanto lograste mi llanto? Y me dejas herido Y mi vida siguió Y aquella mujer jamás regresó No sé lo que pasó Ni de quién fue el error ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué me dejaste solo? Sabiendo que te amo tanto me dejas herido Y te marchas con otro ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué por amarte tanto lograste mi llanto? Y me dejas herido ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué me dejaste solo? Porque por amarte tanto lograste mi llanto Y me dejas herido Y me dejas herido ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste solo? Porque por amarte tanto lograste mi llanto Y me dejas herido Y me dejas herido Y me dejas herido Y me dejas herido